Cuba Información Esta instantánea, tomada en un comedor social, podría corresponder casi a cualquier gran ciudad del mundo. A Nueva York, a Lima, a Madrid o a Bogotá, por ejemplo. Pero si ha sido publicada en decenas de periódicos de América Latina y Europa, en un fotorreportaje de casi 30 imágenes, solo puede corresponder a un lugar sumamente importante para la línea editorial de dichos medios. Caracas, capital de Venezuela. Es un trabajo de la agencia Reuters, presentado en la mayoría de medios con el título Los Rostros del Hambre en Venezuela. Otros diarios, como El Comercio de Perú, han preferido dejar a sus lectores aún más claro el mensaje político. Hambre en Venezuela. Los Rostros de la Debacle del Socialismo. Curiosamente, este diario, el más importante de Perú, argumenta la supuesta debacle del socialismo con unas fotografías que podrían haber sido tomadas en cualquier comedor social de su propio país, con un consolidado sistema capitalista. Un país donde, según la FAO, y a pesar de recientes avances, la subnutrición aún alcanza al 11,8% de la población, mientras en Venezuela estalla por debajo del 2,4%. Este mismo diario peruano atacaba también recientemente a otro país con proyecto socialista, Cuba. En un agresivo editorial, aseguraba que si algún lugar en nuestra región es un ejemplo de pobreza y marginación, ese es Cuba. La argumentación, como en el caso de las fotografías tomadas en Caracas, era un dato sacado de contexto, que el salario promedio en la isla, nos dice, es de 25 dólares, hecho que demostraría que es uno de los ingresos per cápita más bajos en la región. Un argumento tan manido como falso, que ignora el conjunto de servicios y productos garantizados, gratuitos o altamente subsidiados que hacen que Cuba, a pesar de sus serias dificultades económicas, no presente las bolsas de pobreza severa y miseria existentes en Perú. El comercio tampoco explica cómo Cuba, el país de la supuesta pobreza y marginación, es el único, según UNICEF, con desnutrición infantil cero, mientras la de Perú, según datos aparecidos en su propio diario, se sitúa hoy en el 18,1%. O por qué, según la FAO, los dos países con mayores niveles de hambre en la región no son precisamente socialistas. Son Haití, con el 49,8%, y Guatemala, con el 30,5%. Por el contrario, la FAO ha reconocido en numerosas ocasiones las políticas a favor del derecho a la alimentación, llevadas a cabo por Cuba y por Venezuela. El pasado año realizó un reconocimiento público al gobierno bolivariano por su reducción drástica del hambre. El citado reportaje fue realizado en el comedor Madre Teresa de Calcuta, un centro religioso de Caracas con un mensaje evidente, que es la Iglesia la que ayuda a paliar el hambre que no soluciona el Estado. Pero no nos dice que esta acción de la Iglesia, sin duda positiva, es mínima si la comparamos con la del conjunto de programas estatales enmarcados en la llamada misión alimentación. 6.000 casas de alimentación, creadas por el gobierno bolivariano en 2003, ofrecen comida gratuita cada día a 980.000 personas en situación de especial vulnerabilidad, contando para ello con una enorme red social formada por amas de casa de barrios populares. Pero además, en Venezuela, han sido creados 21.130 supermercados de la red Mercal, donde el precio de los alimentos está subsidiado hasta en un 80%. En estos establecimientos del Estado compran cada día 17 millones de personas y el 61% de los hogares del país. Los 13 diarios del Grupo Español Bocento también publicaron el citado fotorreportaje de Caracas, al que añadían una explicación cargada de cinismo e intencionalidad política. La situación en el país latinoamericano es cada vez más preocupante. La subsistencia es cada día más difícil. Teniendo en cuenta que 3 millones de personas sufren pobreza severa en el territorio español y que 30.000 familias tienen dificultades para alimentar a sus hijos e hijas, sería de esperar que ahora Bocento publicara un nuevo publirreportaje que bien podría titularse Los rostros de la pobreza en España. El diario peruano El Comercio bien podría titular el suyo Los rostros de la debacle del capitalismo. En Perú.